Elway, que si la debemos, que si la debes, la flauta que toque es lo mismo, hay que tocar es bien. Vamos a escuchar esta intro, vamos a escucharla. La gallinita, se llama el tema, la gallinita, eso no tiene apellido, que gallinita flamenca, que la gallina, la gallinita. El autor de esta melodía se llama Alejandro Barceló, que era flautero, cañamillero de la cumbia soledadina. Estamos hablando, esto lo hablamos en el año 1973. Ya, pero él ya tocaba hace rato, era tamborero y flautero. Él fue uno de los que reemplazó al maestro Antonio Lucía Pacheco cuando murió en los años 50. Ya, antes que la mañana llegue, el cubano tamborero pasó y lo quitó, pero ya no había grabado. Y siguió grabando, esto fue en el 73, esa era compositor también, tiene muchas melodías. Entre esas, la gallinita, no la gallina flamenca. Y van a saber por qué estoy diciendo esto. Nosotros, los músicos, hablamos, estoy hablando de la parte orclórica directamente de los cañamilleros, ok. Hablamos del amor, eso está bien, hablamos de que esto yo lo quiero, que esto hay que defenderlo, que la preservación, que la difusión, que esto no puede cambiar. O sea, a capa y espada. Pero, estamos diciendo la cosa y no estamos reforzándola, por lo menos al momento de tocar. Porque, bueno, yo no digo que tienen que saber, que debería saber del año en que se grabó, que se lo grabó la punta de seguridad de la niña. Y eso es todo un proceso más profundo de investigación. Pero, por lo menos, a esa palabra que tanto utilizamos, que dicen respecto, amor que yo de la cumbia, que yo por la vaina, que yo. Bueno, eso no es decirlo por decirlo. Este tema, lo tienes por ahí, como la gallinita flamenca. Mírate esta foto que tengo aquí. ¿Qué dice ahí? La gallinita flamenca. Está mal. Este es un amigo mío. Yo dos veces le corregí dos temas, te voy colocando nombres diferentes a las cumbias que interpretas, que no son él, lógicamente ni son mías. Pero, por lo menos, lo que podemos hacer por ese amor y ese respeto es dar los créditos exactos. Eso está escrito. Tú una vez que todo el mundo dice, por lo que este tema dice, los derechos de todos son míos. Claro, están respetando, porque como le están poniendo ley, ahora en el folclor no tenemos ley. Ah, porque ese folclor, vamos a tener ley porque nosotros tenemos un trabajo de investigación. Cuando hablo de nosotros, hablo de alguien que se llama Juando Enrique Martín Heredia, de Baranoa. Le dicen la maravilla. Es una persona que conoce a fondo cada nota de todas estas melodías. Ok, a fondo, a fondo. Jorge Luis Jiménez Ortega. Alguien que quien, que soy yo que no lo voy a hacer en este ambiente de la flauta de mí. Lo va a conocer en algún momento, porque él fue el primer compositor de la nueva ola, como dirían en el Vallenato. Cuando las composiciones se aceptaron, el primero, oígase, el primero que empezó a componer y a grabar sus composiciones, en ese tiempo eran en CD, y él sacaba su CD, lo imprimían y lo vendía de puerta en puerta a uno de los amigos. Se llama Jorge Jiménez, que fue la motivación para cada uno de los nuevos compositores. O sea, felicitaciones a todos, porque siempre tenían que ver algunos. Él está quieto ahora, limpo. Así sigue quieto, ya se fue en Madrid. Y ya los nuevos compositores, perfecto. Ahora, chup, chup, chup. Jorge Jiménez, no es güey. El güey, puede ser, sino en él puede ser. Porque aparte de que hace parte de este proceso de investigación, es uno de los que mejores toques. Para no decir que mejor toques, porque eso lo lleva a conflictos. Pero él ha sido la guía, y de hecho en la grabación, en los estudios, donde están los músicos, de igual manera esto que estoy haciendo contigo lo voy a hacer por todo y que pueda ayudar porque estuviese ayudar entonces este mona la otra mira donde está aquí hice una cumbia pensando en la en la en la vía 40 y se llama así y la tocan o sea cuando yo digo yo hice eso es mío está mal si le intentaba decir eso por río porque cualquiera lo ve y dice o él es el autónomo de su billete viejo del año 1973 ok nos vamos a la parte de la interpretación que también hace parte de ese amor y ese respeto que decimos sentir por nuestra música de flauta de mí vamos a empezar por lo más flash ahí la pasa en la melodía que hacen y ok y termina así no eso está malo estamos haciendo notas su preta minterra lo puede ver en el vídeo porque sólo tuviera sena ahora voy a voy a hacer o bando hacer empezar porque las redes no hacen daño como va viendo ayuda entonces aquí van con a esta parte no es eso está mal y hay una corrección ahí ahora viene otra en la parte cuando uno equipar en esta esta parte esta parte y la financiación lo tanto te lo voy a hacer aquí lo voy a hacer en el caído cocinar diferente pero no es la aspiración porque el maestro que la grabó que no era músico ni tenía tantos profesores ni escuchaba a nadie sino ellos lo hacían la tocan muy bien ok el bueno pues aprende o aprende o aprende o aprendemos o no aprendemos pero yo voy a a empezar a hablar de cada mal interpretación no estoy diciendo que poco perfecto pero tengo una tengo una guía por donde hacerlos y ustedes pueden preguntar porque bastante que nosotros preguntamos eso es lo que es respeto preguntar preguntar es sinónimo de respeto no vamos a la otra parte cuando él hace en la parte de chupado de esta manera esa parte esa parte hasta ahí vamos bien pero la bajada ok el web voy a cambiamos de esa blog de pauta ya cambia la puedo cambiar a la que tiene que suene bien esta la que estaba también bien porque es donde original ahora vamos a ser medio tomaba no tiene nada que ver tengo que tocar afinado en esta plaza cuando viene la bajada chupado doble aquí es aquí no aquí que lo están haciendo aquí ok que eso es lo que hay que comer para que puedas tener respeto El güey.